Como dije en la temática del curso tenía que ver con las violencias, que era ir intercalando digamos lo que yo tuve que intervenir y de alguna manera las violencias explícitas, implícitas, subliminales que yo pude ir apreciando o que hoy mirando para atrás puedo decir que vi en el trámite de esos casos. En el caso del matrimonio igualitario, para gran sorpresa nuestra, nosotros sacábamos sentencias en casos donde la parte actora era en general una pareja del mismo sexo que quería controlar el matrimonio, la parte demandada era el gobierno de la ciudad, titular del registro civil, que es el órgano administrativo que tenía que llevar a cabo ese matrimonio y entonces las sentencias quedaban firmes, nadie las apelaba y resulta que aparecían terceros y se presentaban ante otro fuero, puntualmente el foro nacional en lo civil, y conseguían en varios casos jueces y juezas de ese fuero que declaraban la nulidad de las sentencias dictadas por nosotros, una cosa inaudita, o incluso en algún caso hasta mandaban secuestrar las libretas de matrimonio de los matrimonios que se habían consumado. Ese es un primer recuerdo que puedo tener de intervención en casos y de cómo ciertas violencias institucionales se manifestaban también de alguna manera bastante concretas, a través de esta forma de particulares que se presentaban y buscaban que otros jueces anularan sentencias de otros que estaban firmes, o sea claramente había ahí y subsacía una situación de violencia hacia el colectivo y hacia las personas que estaban interviniendo en esos casos. El segundo quizá grupo de casos que puedo decir que me tocó intervenir fue un tiempo después de esto de matrimonio igualitario cuando empezó la campaña digamos por lograr la sanción de la ley de identidad de género. En estos casos era quizá un poco más difícil o me resultó a mí quizá más difícil la argumentación jurídica porque había menos precedentes y digamos el concepto de identidad de género, piense que estamos hablando hace diez años, ¿no? El concepto de identidad de género era más difícil de entender, de explicar o de fundamentar jurídicamente. En un primer momento, por ejemplo, a mí cuando me tocó fallar, había salido hace un mes creo la primera sentencia de estas que la había sacado mi colega, la doctora Liberatori, pero Elena había sacado una, la había sacado como una cautelar autosatisfactiva en el turno, o sea una causa que no había tenido sustanciación y ella había ordenado reservar la sentencia, era el caso, bueno, muy conocido, ¿no? La verdad había jurisprudencia de otros fueros, de nuestros fueros, el único caso que había era este de Elena, y la jurisprudencia que había era en general de civil o de penal, estas causas que había antes de readecuación de sexo, o sea, estaban encaradas desde otro lugar, ¿no? Y cuando uno leía todos esos precedentes, la verdad que era muy impactante ver el relato en la sentencia de pericias, pericias médicas, las descripciones, digamos, físicas, era violento leer el relato o cómo había sido el desarrollo de esos expedientes, ¿no? A mí esto recuerdo que me impresionó mucho, e incluso la terminología que se utilizaba, ¿no? La manera de mencionar a estas personas, de calificar estas situaciones, obviamente como una enfermedad, como historia de género, la necesidad de readecuar cuerpos, y además, obviamente, en lo que hacían lugar, hacían lugar al pedido de cambio de sexo, pero condicionándolo, sí o sí, a una intervención quirúrgica, a la realización de un cambio físico en el cuerpo de la persona, que incluso me llegó a mí a poner en los fallos que yo sacaba, una alusión a la asamblea del año 13, ¿no? Porque a mí directamente esto me parecía, uno leía el trámite de ese expediente y era decir, esta persona la han sometido a torturas, porque era entre la exhibición y el regodearse con una descripción física y de cuestiones, era una cosa, la verdad, increíble. Un tercer eje de violencias, quizá, en el desarrollo de esas causas en su momento de identidad de género, lo vi, quizá, a través de la actuación de otras causas, ¿no? Causas frisadas, también, a veces, a través de ciertas, de cómo se tratan los expedientes o cómo no se tratan los expedientes, hay una violencia institucional importante. Y un tercer grupo de casos, quizá, que me tocó intervenir, ya en una etapa posterior, ¿no? Varios años después, son las situaciones de registración o de expedición de documentos para parejas del mismo sexo que tenían hijos e hijas en el extranjero, ¿no? Estos también son casos más complicados y que, en general, se llegaron a resolver con una cautelar. Jugamos ahí, también, al filo de nuestra competencia, ¿no? Porque se trataba, digamos, la que no expedía la documentación era la Embajada Argentina en la INDE, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que era un organismo nacional. También eran cuestiones donde ahí, quizá, la violencia institucional que se veía tenía que ver con eso, ¿no? Con esa situación de inacción de los órganos administrativos que tenían que expedir un documento y que, seguramente, no actuaban de la misma manera si se trataba de un hijo de una pareja heterosexual. La otra cuestión que me preguntaban era qué me parecía a mí de temas que podrían venirse en el futuro. A raíz, por ejemplo, de la sanción hace poco del cupo trans, seguramente eso en el futuro va a traer conflictos o casos de judicialización. ¿Por qué? Bueno, por el no cumplimiento o problemas que se dan a veces o dificultades en el cumplimiento. Son políticas, digamos, de discriminación positiva, que son saludables, obviamente, pero que traen su complejidad en la implementación. Me parece que el tema de los hijos y las hijas, de las parejas, personas del mismo sexo y que integran estos colectivos, con el tiempo puede llegar a venir un nuevo desafío y un nuevo requerimiento que todavía no estamos visualizando que puede tener que ver con cierto derecho a la identidad, a saber ciertas cuestiones del origen de estos hijos. Hay que encarar con la convicción y el deseo, obviamente, de seguir avanzando como venimos avanzando, no sin retrocesos, no sin dificultades, pero en la senda de un avance continuado que es el que venimos emprendiendo desde hace unos 10 años.